Iniciamos la información en noticias a la una PMI como antesala de un aniversario más del ejército nacional. El ministerio de la defensa ha dado a conocer que inaugurará dos nuevas brigadas militares, una en San Marcos y la otra en Izabal. En busca de contrarrestar las actividades ilícitas que se cometen en la zona fronteriza de San Marcos, especialmente el contrabando, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas, entre otros ilícitos, el ejército nacional en ocasión de su aniversario el próximo 30 de junio inaugurará una nueva brigada militar en el departamento de San Marcos para tener mejor control y presencia en la zona fronteriza se integrarán batallones de infantería con 170 elementos cada uno que junto a la policía nacional civil, el ministerio público, acompañarán a personeros de la SAT y del CONAP para efectuar operativos de control. Para el día 30 de junio se tiene previsto la inauguración de dos nuevas brigadas militares, que es la brigada de infantería de montaña que tendrá sede en el departamento de San Marcos y que tendrá dentro de sus tareas la función de protección y control y reconocimiento de frontera, toda esa faja fronteriza con la hermana República de México. Esta brigada también tendrá la función de efectuar operaciones en el área volcánica y montañosa del departamento de San Marcos de tal forma de contribuir con ello al control fronterizo, a la neutralización, intercepción de organizaciones vinculadas al crimen organizado, a la erradicación también de amapola, de siembra de amapola y de marihuana. Paralelo a la brigada de San Marcos, el ejército también creará una nueva brigada en Puerto Barrios y Zaval. Estará conformada por 750 elementos castrenses, quienes realizarán operaciones no solo en el Atlántico, sino también tendrán jurisdicción en aguas del Océano Pacífico, con el objetivo de bloquear y erradicar las operaciones que mantienen grupos del narcotráfico, así como otras bandas que se dedican al contrabando de armas, flora y fauna. Asimismo tenemos la brigada de infantería de marina, que tendrá sede en el municipio de Puerto Barrios, en Zaval. Esta brigada tendrá la función de efectuar operaciones ribereñas, efectuar operaciones desde el mar hacia la costa, es decir, hacia tierra firme. Asimismo tendrá la función de patrullar todas las aguas internas, no solo las aguas internas, sino también el mar territorial, transportados en embarcaciones de la Marina de la Defensa Nacional, de tal forma que puedan ejecutar esas operaciones ribereñas en las bocabarras y en los litorales Pacífico y Caribe de la República de Guatemala.